En TN Todo Noticias hemos estado hablando de una gran problemática que hay en Chimaltenango. Por fácil que parezca, ha sido muy difícil de resolverla. Una pasarela, una simple pasarela, se dice fácil, pero al final de cuentas ha provocado muchos accidentes. Las personas, los peatones, los niños necesitan pasar en esta ruta interamericana, estamos hablando en el área de Chimaltenango. Esto ha provocado grandes conflictos en el sector. Nuestro equipo continúa precisamente investigando qué ha pasado, cuáles han sido las situaciones por las cuales no arreglan, no reparan o no ponen una nueva pasarela. Así que Vivian Vázquez se encuentra desde Chimaltenango dándole seguimiento a esta información que definitivamente afecta a muchos vecinos del sector y sobre todo lo peligroso que es. Vivian, muy buenos días. Adelante. ¿Cuál es la problemática que ustedes tienen aquí con la pasarela? Ya medio año y no hay pasarela aún. Sí, cuesta un poco, pero ellos le ayudan a uno a pasar. Es cuestión de tiempo. ¿No les han dicho más o menos en cuánto tiempo se las darían? No, la verdad no. La verdad no. ¿Y siempre está aquí un policía municipal de tránsito? Sí, siempre, siempre. Gracias a Dios que están todavía ellos. Si no fuera otra cosa. ¿No ha habido accidentes? No, por el momento no. Por el cual, por el cual, muchas gracias. Bueno, y hemos visto como madres de familia pues tratan de cruzarse hacia el otro lado y van con sus pequeños esperando que se les dé pues el paso por parte de la policía municipal de tránsito y de esa forma poder cruzar. Vemos la cantidad de vehículos que circulan sobre la ruta principal que busca en este caso el occidente del país. Vemos aquí, ¿verdad? Cuando los vehículos pues a raíz de la cola se detienen un poco, las personas aprovechan a cruzarse y de esa forma lograr cruzar. Sin embargo, hay algunos vehículos que no respetan. Vemos aquí en este caso la señora se queda a medio de los carriles porque no logra cruzarse, ¿verdad? Esperando que de esta forma los vehículos se detengan y de esa forma llegar hacia el otro lado. Ella fue la que nos dio declaraciones y hacía referencia que afortunadamente pues todavía estaban aquí estos elementos de tránsito que ayudan a los vecinos en este sector. Son bastante las personas que intentan cruzar de un lado para otro, pero todavía no se tiene fecha en cuánto tiempo se estaría instalando la pasarela. Nosotros desde el mes de diciembre le hemos brindado esta información a usted, amigo televidente, le hemos dado seguimiento. Hemos incluso también tratado de hablar con autoridades de la municipalidad. Sin embargo, por la agenda que ellos manejan es un tanto complicado que nos brinden declaraciones. Explicaban que se contrató una empresa la cual tiene que hacerse cargo de la instalación de la pasarela. Sin embargo, todavía se desconoce la fecha en la cual estarían ya instalando la pasarela para todos los vecinos de El Tejar, Chimaldenango. Con este reporte regreso a los estudios principales. Muchísimas gracias, Vivian, por este reporte. Como tú lo mencionabas, el seguimiento que nosotros le hemos estado dando desde diciembre. Es impresionante que no le hayan prestado la atención. Y aprovechamos este medio de comunicación, que lo ven por supuesto las distintas autoridades, para tomar esto en cuenta. Y por favor, ayudar a solucionar esta problemática. La pasarela. Ya seis meses sin pasarela, vecinos piden su reparación. Y que ya, pues, inicien. Porque corren muchos riesgos en El Tejar. Ahora, recordemos lo complicado, lo complicado que es este sector. Lo difícil, porque es la ruta interamericana. Es una vía donde pasan miles de vehículos a diario. Además, a esta hora tal vez ya no se puede observar como en la mañana, tipo 7 de la mañana. En otras ocasiones hemos tenido los enlaces a esta hora, donde los niños tienen que atravesarse de un lado a otro. Porque tienen que llegar a las escuelas, a los centros educativos. Y esto hace, pues, algo bastante peligroso. También al mediodía nos reportan a la hora de la salida de los centros educativos. En ese punto es una complicación bastante grande. Los vehículos en muchas ocasiones no se detienen, no hacen, pues, el paro respectivo para darle el espacio a los peatones. Aquí estamos viendo, estamos observando que hay una gente que está brindándole el paso a las personas. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar ahí la gente? No puede estar permanente la gente todo el día, a las 24 horas. Así que, por favor, señores, evitemos accidentes reparando esta pasarela. Gracias. 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 Gracias.